Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Estamos en Organismos Vivos, una vez más. Leslie es así como alguien que conozco desde muchos años y le he valorado muchísimo. Y el momento en el que ella se entusiasmó en generar este programa que se llama Organismos Vivos, me pareció increíble. Nosotros en este programa y en mi propio programa hemos hablado mucho de la necesidad de generar plataformas de discusión y este mismo tiene que ver con la fotografía, con la fotografía contemporánea y creo que siempre vamos a estar hablando de la fotografía, lo que hoy se entiende, lo que se entendía, lo que se entendía hace 10 años y lo que también se entiende por fotografía joven, que es como una de las discusiones. Entonces, yo en mi arte, hace como un mes tuvimos una discusión sobre el arte joven justamente en mi propio programa y yo durante el programa no dejaba de pensar en River Claude que es un artista joven, tiene como un pasaporte joven, un carnet de identidad que señala un año, que definitivamente lo localiza y eso es bien emocionante y es cierto que las prácticas del arte han estado cambiando y creo que lo mejor es que se las hable la gente que está realmente trabajando dentro de los escenarios desde su propia generación y desde sus propios mirados. Entonces, en ese sentido, le agradezco muchísimo a River que esté con nosotros. A River lo conozco no desde hace tanto, pero he visto su proceso desde que lo conozco y me entusiasma su trabajo en su propia emoción y locura, me parece que es sensacional. Las fotos son emocionantes al verlas. Entonces, le agradezco que me dé como la que nos considere que nos permite hacer este programa cuando ya en el país donde reside actualmente ya es bastante noche. Y bueno, los dejo con Lesslie Moyano, la conductora, directora de este programa. Le agradezco mucho que esté acá con nosotros. Lesslie, estamos siempre contigo. Las malas y las malas te acompañamos siempre. Así que, bueno, te dejo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Radita. Gracias, River. Ya. Bueno, este es nuestro tercero o cuarto encuentro de organismos vivos. En esta ocasión vamos a hablar del tabló vivant. El tabló vivant, bueno, es una traducción que significa pintura viviente, ¿no? Y que habla de una práctica en la fotografía conceptual y contemporánea, ¿no? En la que vamos como armando estas puestas en escenas, ¿no? Estos estates. Entonces, por eso hemos invitado a River, River Claure. Voy a leer un poco de su biografía. River nació en Cochabamba. Estudio Artes Escénicas, Diseño Gráfico y Fotografía Contemporánea. Su trabajo gira en relación a juxtaposiciones culturales e investigar identidades marcadas por el territorio. Este, ha ganado el premio Eduardo Avaroa, la beca internacional de fotografía Roberto Villagrás en España. Ha ganado también recientemente el Genesis Imagine Award del Festival Format 21. Y fue nominado al Hoopsword Masterclass del WordPress Photo. Este, y su obra ha sido exhibida en Gexo Photo Format 21, el Festival de Fotografía Internacional de... de Valparaíso, Fotovim, Lagos Fotos, entre otros. Y bueno, ya ha publicado este hermoso libro, Guaraguaguagua, ¿no? Con Editorial Raya, que es un libro muy lindo. Y bueno, actualmente vive y trabaja en Madrid. Y lo representan las galerías Vigil González del Perú y Cámara Oscura en España. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del Tablo Vivant, que es una práctica bien emocionante. Y nada, pues River, bienvenido. Y nada, puedes compartir lo que quieras desde ahora. Ya, qué bien. Nada, primero gracias a Kiosco, al RADA, que ha sido como un... y es como una casa para mí ahí. Siempre me siento querido. Y he crecido también mucho. O sea, en mis últimos años, ¿no? Con alrededor de Kiosco y lo que hace y su gestión, que me parece maravillosa. Y sí, y me encanta hablar contigo, Les, que hemos hablado muchísimo de foto. Pero nunca tan específico como esto, como el Tablo Vivant. De hecho, estaba pensando cómo quería comenzar. Y, o sea, primero como dar un poco de data acerca de qué es Tablo Vivant, que como al finales del siglo XIX había como una especie de prácticas alrededor de misas o procesiones o incluso eventos sociales, que eran como unas representaciones como humanas, de pinturas, o de mitología, etcétera, ¿no? Y estas prácticas estaban popularizadas, ¿no? Como en la gente común de a pie. Sí, eso, como básicamente viene de eso, como un Tablo Vivant es algo que imita algo, o sea, generalmente la pintura, como alguna historia literaria, ¿no? Sí, eso creo, como para dar un apunte. Sí, bueno, yo voy a hablar mucho de, más como, a ver, quiero dejar en claro esto. O sea, voy a hablar como del Tablo Vivant, pero también del stage como tal, o sea, como del stage como una realidad construida para la cámara, que es lo contrario a como a una fotografía que como que trata de recortar un suceso de la realidad, vamos a entender realidad entre comillas, ¿no? Realidad como lo que nos rodea y lo que vemos, ¿no? Es como la cámara en el stage o en el Tablo Vivant, voy a decir stage para no trabarme tanto. La cámara en el stage está como, no mentira, la realidad en el stage está al servicio de la cámara y no al revés. La cámara es al servicio de la realidad, como sería como el documental, o incluso cuando hay un suceso específico, etcétera, ¿no? Así que nada, voy a, me hice un PDF como para compartir algunas, o sea, como para un orden esquemático. Tenía un montón de refs que creo que no voy a alcanzar a hablar de todas, pero a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está aquí? Charla, kiosco. Ya, tic. Esta es básicamente la primera imagen, stage de la historia, supuestamente. Y Politi Bayard era un científico francés que era contemporáneo a Daguerre y a Niepce, que en realidad son como los padres de la fotografía. En 1839, un político francés como presenta la fotografía al mundo y le compra básicamente como los derechos, los derechos a Daguerre. En ese momento ya había muerto Niepce, y por eso es que se llaman daguerrotipos, bueno, una historia ahí detrás. Pero se eclipsa a este tipo Bayard, que era un tipo que ya estaba en sus experimentos científicos fotográficos y estaba muy avanzado, ¿no? Así que lo que hace este tipo es súper interesante y hace esto, el primer stage. Se tira en frente de la cámara y dice, este soy yo, he muerto ahogado. O sea, Bayard murió ahogado, ¿no? Y se fotografía posando como un muerto, ¿no? Justamente como una sátira y también como una respuesta a toda, como a que lo habían eclipsado, ¿no? Que hay que entender muy bien en el contexto en que estamos hablando que son, como son principios del siglo XIX, sí, sí. Y que la fotografía era como una herramienta tecnológica. Era una herramienta científica, ¿no? Cuando presenta este político Aragón, creo que es en 1839, como era un instrumento que iba a estar al servicio de la ilustración. O sea, en ese momento nace la foto. Es que es bien importante entender esto. O sea, nace la foto porque dos caminos, como que era el camino químico y el camino óptico, porque las cámaras oscuras ya se utilizaban y había como una tecnología de ópticas, etcétera. Muchos pintores como Caravaggio, Rubens. No, no Rubens, es Rembrandt. Perdón, me confundo. ¿Quién más? Bueno, Velázquez también usaban cámaras oscuras en un momento de sus vidas, ¿no? O sea, como miraban a través de un aparato la realidad. Y en las pinturas se ve mucho como esta... La cámara y la óptica tienen como esta cosa de aplanar la imagen o también como de enfocar a algo y desenfocar a algo, ¿no? Ya en esas pinturas, tú puedes ver las pinturas de Caravaggio y ya tiene como un acto, una sensación fotográfica, ¿no? La gente que... Los pintores que utilizaban la... La cámara oscura. Bueno, no me quiero extender. Si me estoy yendo por las ramas, dime. Que yo soy experto para irme por las ramas. Así que nada, llega... El desarrollo de la cámara, o sea, como de las ópticas y luego el desarrollo químico de fijar la imagen a partir de la luz como que se encuentran y dan a luz el acto fotográfico, ¿no? Que era concebido como algo tecnológico. Y casi en ese momento este tipo decide darle un fin de como sugerir, ¿no? Decide como sugerir, contarnos una historia, ¿no? Así que nada, ese como dato curioso del primer stage. En ese momento, como la cámara estaba concebida como un instrumento al servicio de la investigación, etcétera. Era muy... Estos tipos que voy a presentar ahora y mujeres, eran gente como muy... O sea, que tenía una mentalidad de alguna manera diferente, pero que también respondía a una cosa. Ahora lo voy a explicar. Este, Rick Lander, fue un... Este también es uno, considerado uno de los primeros stages, que es como los dos caminos. En realidad, como que si te das cuenta, hace referencia un poco a la escuela de Atenas, de Rafael. Y aquí vemos como... Como dos representaciones, como de dos estilos de vida, ¿no? Como una vida más... Como más recatada, más moderada. Mira acá. Acá, como mujeres más... Así como deben ser, como debían ser. Y acá como una vida más liberal, como los dos caminos. Que tiene también mucho que ver con la iconografía religiosa, ¿no? De la época. Este es... Este es un cuadro que... Bueno, este es una fotografía, un cuadro. Una fotografía que causa mucha controversia en su época, porque... Porque contenía desnudos, humanos. O sea, eso nunca se había visto. O sea, nunca... Porque en ese momento, la fotografía empezó a... A utilizarse de tres maneras, ¿no? Como una fotografía como... Científica, que empezaron a... A... Como a ver todo lo... Como... Empezaron a fotografiar el mundo, ¿no? Como... Se empezaron a hacer expediciones, fotografía antropológica. ¿No? Y luego... Estaban estos que... Como que trataron de... Que son muy pocos. Em... Como que trataron de darle la vuelta, o sea, al uso de la fotografía, ¿no? Esta foto creo que está hecha con 35... Como tomas. Em... Y ya es un stage, ¿no? Ya es una realidad construida para la cámara, ¿no? No es... No es la cámara que se usa para la realidad, ¿no? Eh... Bueno, realidad... Realidad, ¿no? No voy a meterme a hablar de eso. Eh... Y bueno, como contemporáneo, Julia Margaret Cameron, eh... Hay que entender que el acto fotográfico era... Era como... Como si inventaran una tecnología que nunca hubo, o sea, como... En principio era muy caro, o sea, porque el proceso era muy... O sea, era caro porque requería tiempo para hacerlo, era caro por los materiales, era caro por... Eh... También por lo aparatoso que era, porque... Esto es colorido húmedo, no voy a poder explicar colorido húmedo, pero... Pero era una técnica que... Que es muy difícil de hacer, ¿no? Necesitabas como unas carpas oscuras, necesitabas emulsionar la... Eh... La placa, todo un lío. Eh... Y Julia Margaret Cameron empieza a hacer como este tipo de fotografías que... Como... Eh... Representaban mitos, leyendas, muy victoriano también, no sé, si tú ves las imágenes como son muy... Tiene una influencia pre-rafaelista, ¿no? Mira, aquí vemos como que incluso intervino la placa, es como que le... Eh... Le rayó... Una luna, ¿no? Y aquí como representaban... Esto es súper pre-rafaelista, ¿no? O sea, como esos temas victorianos. Eh... Y nada, ella era una... Julia Margaret Cameron, era una... Una mujer rica, que estaba como rodeada de un círculo... Eh... Nada, intelectual, rico, de esa época, ¿no? Entre ellos Lewis Carroll, eh... De hecho, fotografió a Dickens, Julia Margaret Cameron, eh... Y nada, como eran círculos de alta... De alto estatus, ¿no? Por eso podía costearse la cámara, por eso podía... Claro, por eso podía hacer esto, ¿no? De hecho, en muchas de sus fotografías son... Eh... Son empleados, son sirvientes de ella, a los que representaba, o como les hacía hacer, como al... Como les hacía jugar, ¿no? Eh... De hecho, eso es bien interesante, esta conversación, porque... Eh... Porque al fotografiar, o sea, como el acto fotográfico, también es un acto de... Eh... de poder respecto a lo que... En el stage, ¿no? De poder frente a lo que estás construyendo, o sea, como tú eres como una especie de dios orquestando una realidad para la cámara, ¿no? Eh... Así que no hay que perder esa... Esa idea también de... Que a partir de una posición de privilegios, Julia Margaret Cameron disparaba y fotografiaba, ¿no? Eh... Fotografiaba este... O sea, tipos como... ¿Por qué fotografiaba stage, Julia Margaret Cameron? ¿Por qué decía como montar estas escenas? Porque estas escenas imitaban a la pintura, imitaban a la pintura, y imitar a la pintura era una manera como de... De... De legitimizarse como artista, ¿no? O sea, no quería ser considerada como una científico, o como alguien que estaba utilizando el medio para... Para investigación, ¿no? Como que... Habían intenciones artísticas. Tengo un montón de refes, voy a ir rápido, y si te parece que... Interesante detenernos en uno, nos detenemos y hablamos. O si tal vez me estoy perdiendo de algo, o quieres que hablemos más de lo que hago yo, también. Eh... Ya, dale. Este es Turnachón Nadar, que era un... Él en realidad no era un fotógrafo como tan... Espera, esto me está distrayendo. Así. Un fotógrafo como tan... Él no tenía como intenciones artísticas, ni tal vez ni siquiera de stage, pero sí en sus fotografías se ve como una manipulación... Ay, ¿qué he hecho? No pasa. Ahí está. Ahí está. Se ve como una manipulación de la realidad para la cámara. Nadar era un fotógrafo antropológico que en ese momento empezó a investigar muchísimas cosas, con la figura humana, de los cuerpos. Y acá, esta es una fotografía de estudio. Es como de... como de una aproximación para investigar los gestos humanos, ¿no? Pero ahí también vemos una manipulación de la realidad para la cámara, ¿no? Teniendo en cuenta que él no tenía ninguna intenciones artísticas, ni de stage, ni de nada. Pero no era... No es que estaba haciendo la cámara al servicio de la realidad, como un poco al revés. Que me parecen maravillosas también este tipo de imágenes. Esto podría ser una imagen de ahora perfectamente. Luego, en ese círculo de alta alcurnia fotografera, estaba Lady Clementine Howarden, que también era otra señora muy rica, que empezó a fotografiar como por hobby. De hecho, la reina Victoria tenía mucho interés en la fotografía, y eso popularizó la fotografía como en altas... en alta... en la alta suciedad, ¿no? Que podría... que podía acostarse en una caja, o sea, como el aparato, muy aparatoso que en ese momento era, ¿no? Y nada, esta es Lady Clementine Howarden, que también hacía como unas puestas en escena. Esto... Si ves, esto es como... Esto es maravilloso, ¿no? Es... Es como una manipulación de la realidad al servicio de la cámara otra vez, ¿no? Ella también fotografiaba mucho de sus... Como a... A la gente que vivió en su casa, como a... Las sirvientas, así y tal. Y como a las... Otra vez, imitando la pintura, como a esta... Esta cosa romántica, de sueños, de adormitadas, la luz, las ventanas... Como el tratamiento temático, todo refería a la pintura, ¿no? Todo refería a la pintura. Lady Clementine. Ya. Ya. Bien radical, mi salto. Solo como para dar un contexto de como que desde el muy, muy... O sea, como... Desde el muy... El principio ya se hacía stage, ¿no? Ya se manipulaba la realidad. ¿Qué estoy diciendo? Espérame, estoy distrayendo con estas miniaturas. ¿Qué quiero ver de vos? No sé qué he hecho. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Que desde el muy principio, o sea, desde cuando nace la fotografía, básicamente se... Empezaba a manipular la realidad. Esto es una herencia, claro, del tableau vivant, que cuando llega la foto, es una maravillosa manera de registrarlo, ¿no? De hecho, esa idea, esa idea de... de la... como de la... del registro... como que la fotografía tiene un... ¿Dónde está? Tiene un uso de fidelidad a la realidad, ¿no? De fidelidad. Pero que con el stage, poco a poco, se va... O sea, a lo largo de la historia, se va a deconstruir, ¿no? Nada, no quiero ponerme tan... tan ñoño y darle. Ya. Bueno, voy a hacer un salto súper grande. En realidad no estoy viendo cronológicamente, solo como que tenía esta... esta nota mental... de la historia, ¿no? Que se hizo súper temprano el stage. No es algo que... que se hace recién. No más, ¿no? O sea, desde las primeras fotos que se hicieron fueron stage. Ya. ¿Qué más? Jeff Wall. Jeff Wall es un fotógrafo, artista, creo que es... no sé de dónde es, creo que es canadiense. Es de Canadá. Sí, no, es canadiense, sí. De la escuela de banco. Que... en ese historia... sí, es historiador del arte y tiene un trabajo muy, muy sesudo, que es como... es un trabajo en que se sitúa entre lo cinematográfico y lo pictórico de alguna manera son fotografías de placa que cada detalle en la foto está... es una decisión tomada, es una realidad totalmente construida para la cámara y al servicio de la cámara con las intenciones detrás del autor, ¿no? Con lo que... con lo que nos vaya a querer interpelar y tal. Como esto, ¿no? O sea, como... Jeff Bull tiene como una... yo creo como que tiene una impronta de ese péndulo de lo real también y lo ficticio, ¿no? Las escenas que vemos es como... esta escena es como ver una escena en la calle y tú dices sí, como... esto lo compro en la calle desde el mismo encuadre, aquí como cortarle el pie, todas estas decisiones son totalmente decididas y pensadas. Es como si te hubieras dado la vuelta atrás y verías esta escena, ¿no? No es una foto de street precisamente, pero sí tiene como ese grado de espontaneidad en el cuadro, en las líneas que fugan aquí, que encuadran, o sea, como aquí como que se salen mínimamente del... como que hay... ahí hay... o sea, como mira, y como las líneas fugan a él, acá como hay una... un gesto como extraño que no logras entenderlo también un poco por la perspectiva, no sabes si como que le está sacando el dedo del medio o está como... como haciendo como un gesto como refiriéndose como a los ojos rasgados, ¿no? Jeff Wall es brillante, es brillante. Esto también es de Jeff Wall es como súper... tiene un grado pictórico y un grado cinematográfico, en sus imágenes. Son imágenes que no... que son como un momento intersticial, ¿no? En que no ha pasado... o sea, ha pasado algo, pero no es que está sucediendo en este momento. ¿Me explico? En algunas sí, un poquito más, pero en este momento parece que pasó algo, ¿no? Pasó, no sé, un terremoto, un huracán, un robo, un... ¿qué fue esto? Lo más lindo de Jeff Wall es como lo que no se ve en la imagen, ¿no? Tiene como ese impronte a todas sus imágenes, ¿no? Que lo que no se ve es lo que nos... lo que nos... vincule a lo que... a lo que nos presenta, ¿no? Esto también es súper maravilloso. Este está... este es como un... de alguna manera como un pastiche, no un pastiche, pero como un remake de una pintura que no tengo el nombre en la... no tengo el nombre en la mente, pero es una pintura asiática. Sí, 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 qué maravilloso, es maravilloso, de hecho, como, como, nos pone el horizonte como un poquito más encima del, de lo tradicional, de los tres tercios, es como... ha sucedido algo, no ha sucedido, también, es como... es maravilloso, y son extrañas a la vez sus imágenes, esta imagen es muy extraña, y todo es stage, ¿no? todo es stage, si le muestras a alguien y le dices esto que no es stage, claro, te lo va a decir que sí, obvio, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? Un momento intersticial, que no sucede nada, o sea, como no está sucediendo nada en específico como digno de fotografiar, que en ese sentido es como muy contrario a la corriente Cartier-Bresson del momento decisivo, que es una cosa muy... ¿qué voy a decir? Algo... un adjetivo decente, o sea, como algo es... el momento decisivo es muy falso, ¿no? Muy... muy... muy pretencioso, como... para los que no saben, el momento decisivo fue como una... un... Cartier-Bresson, este fotógrafo, Ito, planteó como... decir, la fotografía es esto, ¿no? Como que en la realidad hay un momento que llega como a su auge, a su punto máximo, en el que el fotógrafo tiene que estar tan atento y darle, en el instante, porque si no, se le escapa la foto, básicamente, ¿no? Como básicamente dice, como... el fotógrafo tiene que estar al servicio de la realidad, Cartier-Bresson, ¿no? Y por mucho tiempo se... se compró eso, y aún se compra, o sea, si alguien te muestra una foto en el momento instantáneo, aún si se lo muestras a tu madre o a alguien que tal vez no sepa mucho de foto de arte, te va a decir, oh, qué gran foto, captó justo cuando el, no sé, cocodrilo saltaba y el brillo le daba al ojo mientras se masticaba el pescado, ¿no? No sé. Y también Cartier-Bresson como rescató y como que perpetuó de alguna manera hasta ahora como estos temas, como su tratamiento temático, como lo... como la humanidad buena, ¿no? O sea, como... ¿cuál es la palabra? Como un poco moralista en su tratamiento temático. Tal, ¿no? Pero aquí tenemos Jeff Wall con un momento, o sea, con fotos que no pasan nada, ¿no? No pasan nada, parece un obra de teatro, de cine, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde están? ¿Están en una fiesta? ¿O están en un entierro? Hay mucha luz para hacer un entierro, no sé cómo hay... Tienen unos códigos súper interesantes, Jeff Wall. Maravilloso. Maravilloso es. Sí. Otro grande es Lorca de Corsia, que también comenzó haciendo imágenes como mucho con la espina de esto que se arrastraba en lo fotográfico y que se le atribuía a lo fotográfico como la veracidad, como la testimonialidad de algo, o sea, como que documenta algo. Pero Lorca de Corsia empezó como a hacer estas cosas como muy... ¿Qué le llamo? En cierto grado como naturalistas. No sé. Como ay, no sé. Que también son imágenes construidas, ¿no? Decisiones formales desde la luz hasta el encuadre, hasta gestos como esto, esto del movimiento que te da una tensión. Están totalmente decididos, ¿no? Pero Lorca de Corsia se usaba como personajes reales, pero construía la foto o era como Jeff Wall, así que contrata actores y construyó realmente todo. Bueno, Lorca de Corsia hay un proyecto en el que les paga prostitutos para fotografiarlos, pero con todo el tratamiento y con todas las decisiones formales dentro de la imagen, ¿no? Eran como no actores, vamos a decir. Y tengo entendido que al principio cuando comenzó trabajaba con su mamá, con su hermano, así con su papá, le hacía hacer cosas, de hecho, creo que esta imagen es como, creo que es uno de sus familiares, no sabría decir cuál. Y nada, como que puso el flash ahí como dentro de la nevera. Sí, también como tratando de hablar de una, que es que esto también empezó como a deconstruir ideas de la realidad y la ficción, ¿no? ¿Qué es la realidad? Ahorita yo de entrada se los he planteado como una realidad construida, pero siendo más reales en ese momento no es que había ese planteamiento al principio, ¿no? O sea, como la imagen estaba atada a su idea de testimonialidad, ¿no? O sea, como, de hecho, aún está, o sea, tiene la herida de la verdad, la fotografía, tiene la herida también de la reproductibilidad, ¿no? Respecto al dispositivo artístico, tiene como esa herida y como considerar la fotografía un arte menor que la pintura, un arte menor que la escultura, eso es muy viejo, es una mentalidad súper vieja, ¿no? Alguien que sabe un poco de fotografía, de la historia de la fotografía, no me salía así, ¿no? Así que, nada, este es Lorca de Corsia, que también tiene una, un ojo maravilloso, Gregory Crutson es otro, él es gringo, creo, y también fotografías como súper pensadas, fotografías muy meditadas con el tratamiento formal, con el tratamiento de la temperatura, de color, estas cosas súper cinematográficas, ¿no? Pero que sí nos ocultan cosas y que nos nos meten para adentro. Estas fotos están como totalmente, o sea, desde el letrero que dice tatú ahí hasta que hasta el hombre allá al fondo, la mujer que está sentada en el restaurante, está todo controlado, ¿no? Como un gran rodaje. Y nada, eso, esto me hace recuerdo como un poco a Hopper, las ventanas, un poco Hopperiano, Gregory Crutson, esto también, O sea, como también no, lo más bonito es lo que no se ve en la foto, o sea, como, ¿qué está pasando? ¿Qué me me sugiere muchas cosas, ¿no? Porque denotativamente tú irías a una casa con las luces encendidas al lado del camino, tal, ¿no? Pero lo que está connotando es más cosas, ¿no? Lo mismo acá, Gregory Crutson. Luego, o sea, ya me voy metiendo como un poquito más al, o sea, como ya dejando la idea como del stage como impronta, sino como algo que está ahí, ¿no? O sea, como, no, por ejemplo, yo en mi práctica no es que digo hago stage, tengo que hacer stage, ¿no? O sea, no es como una regla ni algo que determine ni que fije el rumbo de mi trabajo, sino es una herramienta que me ha, como que me ha dotado de las, de ideas para construir una realidad, ¿no? Para, y luego registrarla. Hay esta idea en el stage de, o sea, el stage es bien interesante porque en muchos, en muchas de las fotos que vamos a ver, muchos de lo que, mucho de lo que está observado tiene un grado performático, ¿no? O sea, como la obra, si no existiera la fotografía, o sea, la fotografía es como un registro de un, de un acto, ¿no? Luego lo vamos a ver más adelante. Este es Sandby, no sé cómo se pronuncia este pedido, es Koglund, vamos a decir, y trabaja mucho con la repetición, con, con las perspectivas, eh, y todo, todo lo construye para la fotografía, ¿no? O sea, como la realidad otra vez al servicio de la fotografía. Construye como estos escenarios, eh, como, irreales, ¿no? Pero que, sí, no sé, como que, eh, es como una, como una instalación, sus, sus fotografías, hace todo de esta instalación solo para, para fotografiar, ¿no? Como, esto también es de ella, eh, que tiene que ver un poco más con el Land Art, eh, de hecho, si, si te pones a pensar como el Land Art también, eh, está condicionado para la fotografía de alguna manera, porque si no se registraba el Land Art, muchas, muchas, como Gold Suborting no hubiera mostrado nunca sus, su trabajo, O sea, lo hubieran visto tres personas, eh, de alguna manera eso se convierte en stage, porque él está como construyendo una realidad para, o sea, no para, o sea, bueno, la obra es en sí misma la instalación en el espacio, como en, en este sitio específico, eh, pero la cámara le da como esa, esa calidad de stage, ¿me explico? eh, la cámara es la que se lo da, no el artista dice, no dice voy a hacer stage, o, bueno, al final, seguro Gold Suborting solo quería registrar sus obras, ¿no? pero ya desde, analizarlo desde lo fotográfico, si lo pondría en ese, en esa categoría, ¿no? Esta sigue siendo Sandy y ese apellido extraño, eh, tal. Luego puesto Sugimoto y con este trabajo, eh, en específico que son, ay, ¿qué se llama? Este trabajo se me ha acabado directamente, eh, como dioramas, ¿no? En los museos. Sí, dioramas, dioramas, exactamente, dioramas, eh, en el que Sugimoto construye visualmente muy, eh, muy delic, o sea, como muy, ¿cuál es la palabra? Como muy, muy perfecto, así como, la, como una realidad para la cámara, ¿no? Eh, también aquí tiene como una impronta de la ficción y de la verdad, de lo que se ve en la cámara, si la cámara realmente es, eh, un testimonio, ¿no? Eh, ¿qué es la realidad? Eh, linda es este trabajo, que también a su vez es un poco extraño, ¿no? Tú, tú sientes, hay algo extraño en estas imágenes y no sabes qué son. Este es este proyecto de Sushimoto, es un proyecto que lo hizo en un, como en el Museo Nacional de, 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 vida natural, no sé, o sea, como. De historia natural. De estos museos. De historia natural, eso. Eh, e hizo fotos de stage, de estos stages, eh, del, del museo, pero los hizo de una manera tal que, que tú los compras como, como en la realidad, ¿no? Pero aún hay como un, como un rechino, o sea, como un, hay algo que no, cuando ves estas imágenes, ¿no? Pero que son maravillosas también. Que también es stage, él está construyendo una, una falsa realidad, ¿no? Falsa, entre comillas. Eh, tengo un montón de gente, a ver, Cindy Sherman, eh, es otra que, una, artista, fotógrafa, muy grande, eh, y empezó a usar como, muy, o sea, sus fotos son muy, como, económicas en medios, eh, porque está ella misma, ¿no? Pero a partir de eso, como tan, eh, tiene como muy pocos, eh, como medios, o sea, como recursos, no estoy hablando de dinero, estoy hablando como de, que es muy, muy simple, lo que plantea en teoría, como formalmente, ¿no? Que se hace autorretratos, como vistiéndose de, de distintos, eh, tipos de mujeres que apelaban, y que interpelaban, más bien, a la, a la, a la construcción de mujer de esa época, y también a la idea de, de, bueno, ella, se puede hablar muchísimo de ella, pero, eso, nada, Cindy Sherman, que también, eh, construyó realidades para la cámara, ¿no? Maravillosa. Maravillosa. Este es Caleb Cole, que es, que es otro fotógrafo que también usa como, como recurso, eh, y como un, como código su propio cuerpo, este es más contemporáneo, y, y Caleb Cole, como que siempre, eh, mire, miremosla, es que es que es muy buena su, su obra, que también vistiéndose como de distintos, vamos a decir, personajes ficticios, eh, nos habla como de una, de una sociedad, ¿no? eh, de un, pues, maravilloso, que también otra vez está construyendo una realidad para la cámara, ¿no? Eh, Caleb Cole. Sí. Luego otra, otra artista fotógrafa que usa su, su cuerpo como un recurso para el stage, bueno, el stage es, es el Ina Broderus, eh, que su trabajo versa acerca del, un poco como de la intimidad, del, eh, habla mucho de sus, muchos temas personales, la, la pérdida, eh, estos son, estos son los, este no es tan viejo, pero todo es, controlado en la imagen, ¿no? Estoy yendo rápido porque si no me quedo a la mitad del PDF y no, y no acabo. Otra, que usa un recurso, no sé, como un recurso visual, su propio cuerpo y como un recurso conceptual es Nadia Lee Cohen, que también, lo mismo. Ay, ay, me salte esto. Esta es, esta es británica, creo, Parker Day, eh, tu trabajo habla un poco como de la construcción de, de identidad a partir como de, o sea, cómo nos caracterizamos a nosotros mismos, que es también como un poco, kit, pop, eh, tengo pocas imágenes de ella, que también, ¿no? Todo controlado, controlado, para lo que se está viendo, o sea, cada detalle es un detalle controlado, y lo vamos a ver en esta fotógrafa, Alex Prager, que tiene, es como, tiene un carácter, vamos a decir, como de Gregory Crutson, en muchas de sus escenas, pero también de, de Marcos López, porque ya lo ha hecho después, ¿no? Sí, pero todo está controlado, ¿no? Cada detalle, una maleta roja, un payaso, desde dónde se está tirando, se está tirando en contrapicado, de dónde fugan las líneas, todas estas cosas compositivas, en realidad es un control, que viene de la pintura, o sea, la pintura hereda ese, ese control en la imagen, ya para, para la fotografía construida, ¿no? Desde la luz, hasta, todos los recursos. Esto me hace recuerdo, esta obra que, que fue a Venecia, hace no mucho tiempo, que hicieron una playa, dentro de un pabellón. Ella es Alex Prager, este es Leonard Suriyahaya, es un fotógrafo japonés, si no me equivoco, que también hace una calidad de stage, y trata un poco del sincretismo, y también de, de su calidad, de inmigrante, o sea, de sus propias raíces, y también como dónde vive, el capitalismo, muchas cosas. Bien, Marcos López también, ¿no? Ya que como, como kits, ¿no? O sea, como un, una sobreinformación, límite, ¿no? Al, al límite. Muy bonito, muy bonito. Este es otro fotógrafo japonés, que, que tiene que ver, un poquito más con la moda, pero también verse acerca, la identidad, como, que tiene que ver con Asia, ¿no? De hecho, he puesto, yo, yo, yo elegí fotografías como que no, que no sean tan, tan literales con ello, ¿no? Bueno, aquí se nota un poquito más, los códigos, y la mezcla. Stage, pull, duro. Esto es bonito, y lo que hablaba de, como de Landart, y como, como, como el Landart también, como construye una, una realidad para la cámara, y este es un buen ejemplo, Sander Olsen, que hace como, como estas intenciones, en estos sitios específicos, que, que están hechas para ser fotografiadas, porque si no tú, si no tuvieras una óptica, y un registro así, tú no, tú no tendrías esta, este recurso formal de, como de coincidir, tu intervención con el horizonte, ¿no? Así que es una realidad construida, para la cámara. Y nada, como que también, es muy, es muy estético, muy, muy lindo. Tic. Otra es Rita, y no sé cómo pronunciar este apellido finlandés, que, que lo mismo, o sea, como, son fotografías que, que sí tienen que ver con la intervención, de un espacio natural, pero tienen que ver con una construcción, también, de un control, de la imagen, para la cámara. stage. Sí, que el stage no tiene que tener personas, precisamente, ¿no? O sea, un stage podría ser también un bodegón, una fotografía de bodegón, que, que me iba a traer un poco, un poco de eso, pero, pues, que ya era mucho. su trabajo trata como del, trata como del, de la figura humana, o sea, como del, del humano y su relación con la naturaleza, como haciendo este tipo de instalaciones, bueno, de intervenciones con el espacio, es como, total, o sea, como esta fotografía está como encuadrada, como las líneas que fugan, o sea, que nos llevan al, al, como hasta la instalación, Pero, pero me doy cuenta que es un trabajo fotográfico, ¿no? Es un trabajo fotográfico, está súper frontal, ¿no? No es un registro, porque de repente tú podrías registrar de muchas maneras, tal vez más, incluso más idóneas, ¿no? Pero este es, pum, frontal, ¿no? Como el río siendo ahí intervenido. Y nada, como ya para terminar, como mencionaba Cristina de Middle, que también su trabajo rosa con lo documental, a partir de un, de un, de una meditación stage, vamos a decir, sí, este es un trabajo que, que tiene que ver con, con, con una historia de, de la carrera espacial zambiana, eh, y eso como estas fotografías stage, para hablar un poco de ello, eh, también pendulando. Porque ese evento sí fue verdadero, ¿no? O sea, sí se inspiró como en este hecho, como histórico, ¿no? para generar igual toda esta fricción. Que es como en el neodocumental, ahí como, sí, hay mucha tela para hablar ahí. Lo mismo con Alexandra Sanguinetti, ¿no? O sea, son, son consideradas fotógrafas documentales, pero que, eh, que construyen una realidad, ¿no? Para la cámara. Este trabajo de las dos niñas, de Sanguinetti, es muy, bueno, fue muy famoso, es muy famoso, pero todas las fotografías están, están construidas, ¿no? Junto con, junto con las niñas. Es muy bueno ver el trabajo de, de Sanguinetti. Es, si las sigues en Instagram, ahí como que te das cuenta un poco como, como trabaja. Maravilloso. Y nada, y nada, eso, o sea, como voy a dejar de compartir, si quieres que hablemos algo en específico, o sea, como que he tirado súper, o sea, no me he metido a hablar, de cada, de cada, fotógrafo y cada trabajo, porque si no me quedaría, hasta muy tarde. Pero sí, si quieres algo que te, que te interese, o si quieres hablar como un poco más específico de mi trabajo, podemos, podemos mostrarlo, y hablarlo, o algo como que, que esté como, como alguna pregunta respecto al stage, como tal. A mí me pareció como interesante esto que dijiste, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esta formalidad de los encuadres, ¿no? Que si fuese otro tipo de fotografía, realmente sería como, más espontáneo, más al azar, ¿no? Más como que buscando sus encuadres, pero no, aquí hay como una formalidad, que tiene que ver con una frontalidad también, bueno, no en todos, pero en ciertos fotógrafos, ¿no? Con esta como, también, tratando de perseguir una cierta objetualidad, ¿no? al tener este encuadre como frontal, como estas vistas, tan todo organizado, tan de tratar de, de salirse de lo subjetivo, que también tiene la fotografía, ¿no? Porque, porque finalmente hay un ojo que está mirando eso, ¿no? Hay una, hay decisiones que se han tomado previamente, hay cosas que se han construido previamente, en algunos casos con más, equipo, digamos, cinematográfico, como, como Crudson, por ejemplo, ¿no? Que, que usa toda la maquinaria cinematográfica para generar un solo instante, ¿no? Un instante que a veces no naga todo. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? Y preguntarte, digamos, a ti, en tu trabajo, digamos, ¿cómo, cómo manejas también todas estas decisiones, ¿no? ¿Cómo vas construyendo también tú, tus fotografías, ¿no? Porque, finalmente es una, la práctica que también haces tú, ¿no? Es como hacer un, es como hacer un guacamole, bueno, un, o un, no sé, como un, un, un guiso, eso, esa palabra que estaba buscando, un guiso, que es un guiso, uno, un guiso conceptual, o sea, primero, ¿no? En una libreta anoto, como mis ingredientes conceptuales, que me interesa, ¿no? Luego, anoto mis ingredientes formales, o sea, que formalmente, como me interesa tener el tratamiento de estos ingredientes conceptuales, ¿no? Que en ese sentido podría ser una frontalidad, la luz, los encuadres, los, los recursos, ya visuales, ¿no? Como referentes, también. Sí, claro. De hecho, el trabajo, y más bien mi trabajo, es como, como, como coplar, básicamente, o sea, como, como un coplero, los, mis ingredientes conceptuales, con mis ingredientes formales, porque al final la imagen, eso es lo que se ve, o sea, como, meto un montón de cosas que, en cierto sentido, si son muy literales y muy panfleteras, pierden esa magia, ¿me explico? pero si esconden algo más, si, si, si se conducen por, por un lugar un poco más, con los códigos que están un poquito más yuxtapuestos, está bueno, o sea, eso me gusta, ¿no? De hecho, en este trabajo hay unas cosas bastante literales, más, más contundentes, más como, si quieres, lo vemos, lo vemos. Yo, River, yo tengo una pregunta, ¿no? Dime, dime. Este, che, viendo tu presentación, me quedo pensando, ¿dónde está lo contemporáneo del arte? ¿Qué es lo que hace un arte más contemporáneo que otro? ¿Qué es lo que hace un arte más contemporáneo que el otro? Claro, o sea, ¿dónde está el arte actual? Digamos, el arte actual es una, perdón, perdón, dime. O sea, de hecho, ¿dónde se mide como, o sea, qué hace más contemporáneo a uno? O sea, como que responda al, al, al contexto en el que está siendo creado, ¿me explico? O sea, si te das cuenta, los artistas que he mostrado, o sea, los más, los más recientes, tienen un, una mirada súper postmoderna, o sea, de tratar la imagen. O sea, te has dado cuenta, los últimos así, son como, ese Leonardo Surgillaya, o, o este Joe Giseok, son, súper, o sea, postmodernos, no sé cómo, cómo explicarte eso, como visualmente, como, primero, mucha info, mucha data, como una sobreinformación, en muchos, en muchos sentidos, o sea, no, no, no es, no es un tratamiento, minimal, vamos a decir, ¿no? Porque no estamos viviendo en un, en una cosa, no estamos, o sea, no, no, no sería responder al, al, al momento en que estamos viviendo, ¿no? Formalmente en eso, o sea, una sobreinformación, y también una, una mezcla de códigos, como el pastiche, postmoderno, o sea, como el, que, que cosas que refieren a cosas, o sea, códigos que refieren a códigos previos, pero que están remixeados en un, en un nuevo soporte y un nuevo momento, y eso creo que, ahí, eso es lo que me interesa también en mi trabajo, ¿no? Como, como remixear, pastichar, darte, darte una referencia a vos, que eres de arte contemporáneo, y luego a otro, que es más de la fotografía, o a otro, más de la literatura, ese remix, es donde creo que se construye un, unas cosas muy bonitas, sí. Yo, yo me pregunto, pero, esas teorías sobre el pastiche postmoderno, son teorías de hace 40 años. Claro, son, son viejas, sí. Entonces, entonces, ahora, ¿ya hoy, crees que todavía se aplican esas teorías, y que no está pasando más allá, nada más allá de eso? Tendría que reflexionarlo, creo, tendría que, tendría que pensar, y tendría que pensar con, con artistas específicos, o sea, tendría que ver el, el trabajo de artistas específicos, si quieres, podríamos hablarlo, de los que he mostrado, he mostrado muy viejos, pero también he mostrado, gente que está trabajando, sí, sí, gente que está trabajando ahora, ¿no? Que de hecho, gente que está trabajando ahora, y que influye en mi, mi propio trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, no sé qué, de qué es, ¿Tienes algo que decir al respecto? Perdón. No, 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 la verdad no, seguí, a seguir, River, perdón. Ah, no, 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 pensé que me estabas preguntando a mí, pero, es que tendríamos que ser muy objetivos con eso, o sea, como de qué artista estamos hablando, creo. Es que, como es muy general, ¿Qué hace tu trabajo más contemporáneo que el de los demás? Ah, ya está, esta es una pregunta a la que podemos extendernos. ¿Qué hace mi trabajo más contemporáneo de los demás? Uno, el medio, el medio es muy contemporáneo. A ver, la fotografía. ¿El medio fotográfico dices? El medio fotográfico, sí. Pero es que vamos a vivir hasta cientos tantos años. Sí, sí, pero escúchame, escúchame, escúchame. El tratamiento que le estoy dando a una temática que vamos a decirle, vio esta posición cultural a través de la fotografía en Bolivia y por un boliviano no se ha hecho. O sea, la herencia fotográfica boliviana es documental pura y dura. O no. A ver, si hablamos de fotógrafos contemporáneos bolivianos, ¿quiénes me metes? O sea, como contemporáneos que respondan al concepto de fotógrafo contemporáneo, ¿no? En ese sentido, yo creo que con la fotografía, con el medio, mirar un lugar más chegue, más mezclado, se ha hecho poco. No voy a decir el único, eso es un poco pretencioso, pero se ha hecho muy poco. Dos, yo creo que con el... Esta, este, como esta idea del remix y del pastiche postmoderno, postmoderno es algo que... O sea, como que en términos es viejo, pero en Bolivia estaría bueno charlar como qué artistas han... O sea, qué artistas dirías que hacen pastiches postmodernos. Que seguro que hay, que se me viene a la mente. Pero con la foto. Con la foto... Con la foto... Ojo, ¿no? Y más, aún más, como con una premeditación de construir la imagen antes de disparar. Desde donde uno está disparando. Ya, a mí por ejemplo... Perdón que te corté. te voy a ayudar un poquitito. Este... Me parece que hay que tener cuidado con que sintetices tu... tu lectura de tus obras sobre lo postmoderno. Porque sí, claro, sí llego al... Sí llego desde lo postmoderno a tus obras, pero también me tropiezo con el hecho de que sí hay gente como el mismo Sol Mateo que estaba haciendo eso en Bolivia en los años ochentas. Pero... Hay una cosa que me parece... Pero es que Sol Mateo... A ver, es algo puntual. A ver, dime, dime más. Dime más. Bueno, pero están los postmodernos de la época. Llamar mesa, que tal lo hacía desde la pintura. Es que... No, pero estamos hablando del medio. Del medio. A ver, sí, yo creo que ahí es donde un poco hay que como que ubicarnos también. O sea, es muy... O creo que está equivocado manejar, bueno, al menos el trabajo de River desde lo que es el arte contemporáneo. Porque River y toda la obra y todo lo que nos ha mostrado habla desde la fotografía y toda la historia que tiene el medio, pues, ¿no? No puede ser el mismo. No se puede hacer la misma lectura de estas obras desde la historia de la pintura, ¿no? Porque la historia de la fotografía tiene su propia historia, sus propios cuestionamientos, su propia teoría y que has mostrado un poco de eso, ¿no? Como empezó esto, la fotografía siempre ha sido como paralela a la historia de la pintura. Sí, en un momento ha tratado de imitarla. Al principio estaba al servicio del arte, pero ha llegado a un punto en que eso se ha separado pues de ese destino, ¿no? Y ha empezado a generar sus propias reflexiones en el medio fotográfico. Ay, bueno, no se pongan a la defensiva, quédense tranquilos. No, no, pero es que claro... Hay un montón de artistas que podemos decir que han trabajado con el pastiche y el chegue y todo eso, pero desde la pintura hay un montón y desde el dibujo también, desde la instalación... Oye, y de hecho las fotos de Sol Mateo, me refería a las fotos de Sol Mateo, no a las pinturas las cuales son poco conocidas, ¿no? En realidad... Claro, a mí lo que me da miedo de todo esto es caer en una lectura postmoderna de la obra de River y eso es hacia donde yo iba. Porque sí, claro, sí me parece que las teorías de lo postmoderno pueden llegar a quedarse en el neobarroco latinoamericano de los años ochentas y eso a mí me parece peligrosísimo en el caso de vos. Hay un par de cosas, por ejemplo, que me parecen interesantes y sí... Hay un mezclado ahí que no me voy a decir porque, bueno, es una teoría puntual, hay un mezclado, un remix ahí que es bien interesante en tu trabajo, pero me parece que hay una posición política, una coyuntura política que es muy complicada y que está detrás de esa producción y eso es una de las cosas que me parece de lo más interesante y a la cual nosotros como bolivianos estamos profundamente expuestos. ¿Qué ha sucedido políticamente en el país para que este tipo de obras se distingan de las obras de los años ochentas que yo voy a determinar como postmodernas? ¿Qué es lo que crees que le ha pasado a tu trabajo para no ser postmoderno? Porque a mí me parece que tu trabajo es mal llamado postmoderno. Disculpad, soy tu amigo y te digo, ¿cómo vas a compararte con los años ochentas? No te hagas eso, por favor. No, no, pero a ver, yo no vengo con el enunciado de soy un postmoderno. Gracias. No, no, para nada. De hecho, el primero que me ha dicho que esto es muy pasticho, postmoderno eres tú. Pues a lo mejor no te lo estaba diciendo como un halago, pero... Ya, ya, ya. No, no, me estabas diciendo como algo como que había que... como algo de lo que podía tirar, o sea, como que había... como había tela ahí. ¿Me explico? A mí me parece que la coyuntura política que es la que ha generado este chiji, mal llamado chiji contemporáneo como Iván Cáceres, José Benivian, y todo este intento de mezcla, lamentablemente demasiado urbano y... urbano boliviano, es peligroso porque... porque vamos a convertirlo como en un estandarte político y eso me parece que hay que tenerle mucho cuidado. No sé qué opinas. Pero eso... A ver, si estamos ya hablando como políticamente, concebir una vida política como... o sea, como sin matices y sin como lugares grises, creo que... o sea, como está mal, ¿no? O sea, fue en la historia un fracaso como... como... como ver el éxito de un lado del... o sea, como por la derecha o por la izquierda. ¿Me explico eso hoy? Creo que hay que concebir... o sea, en ese momento se hace relevante y por eso somos hijos del... de este momento, ¿no? O sea, porque estamos teniendo este tratamiento gris de lo que estamos... o sea, de la Bolivia que estamos viendo y del... mirarnos a nosotros mismos. ¿Me explico? O sea, cuando yo me miro a mí mismo y de hecho hago este proyecto porque... porque no encuentro un lugar visual al que yo pertenezca, exceptuando la pintura y la tradición artística visual boliviana. ¿Me explico? Por eso es que en ese sentido es diferente. Por el mismo medio. El medio es el que plantea. Porque al final yo podría haber hecho estos dibujos, o sea, y... y no tendrían la misma fuerza. ¿Qué opinas, Leslie? Yo opino este... que sí, que justamente radica ahí el tema de, digamos, de lo interesante del trabajo de... de... digamos. Hablando, digamos, de Guara, Guara, Guagua, ¿no? Que es como es reciente. Que justamente es fotográfico. Que justamente ubica a este niño alteño, ¿no? Como el principito con esa polera del Barça, la creo. O esas otras imágenes donde vemos... O sea, la fotografía tiene justamente esto de mimetizar la realidad, ¿no? O sea, están ahí, esa polera estaba ahí, esa polera representa esto, ¿no? Entonces, hay esas diferentes, digamos, del trabajo, no sé, del Valle de And, que son dibujos. O sea, es el medio en el cual se representan estas cosas, estas temáticas. Que me parecen como interesantes y que justamente también han llamado la atención, no solo aquí, sino afuera también, ¿no? Por esa... por esa mezcla también un poco también efectiva, ¿no? De... del principito con este mundo andino, ¿no? Y que la rosa, la cholita, todos esos elementos que visualmente están ahí, que visualmente, o sea, es una cholita la que está ahí, es un niño, es una cholita la que está enterrada ahí, o sea, esto ha ocurrido, digamos, ¿no? No es una interpretación ni una representación en cualquier otro medio, ¿no? Claro, eso es lo... Claro, y ahí se está metiendo en temas como de teoría de la fotografía, la ley, o sea, que la teoría de la fotografía dice que eso ocurrió, o sea, eso ocurrió, y ahí estamos hablando de algo muy diferente. Y ahí es donde se separan, pues, ¿no? Ahí es donde se separan. No podemos hablar, claro, de las mismas... No podemos... No es el mismo medio, pues no es la misma historia ni la misma teoría. Yo, a propósito de eso, y para no divagar mucho, porque creo que estoy de acuerdo con ustedes, me pregunto si la... si este país va a construir teorías del arte tan politizadas como las teorías sobre lo mestizo que están lamentablemente definidas desde... a hoy en día desde el gobierno, ¿no? Y entonces, eso me pregunto... me hace pensar que a lo mejor podemos llegar a ser víctimas de ciertas ideologías estatales con las que yo... las cuales me darían un montón de miedo, ¿no? Obvio, pero... No, pues, pero esto tiene más que ver con ideologías que plantea, bueno, Silvia, ¿no? que no son estatales, que no son... No, pues, no... O sea, no, no lo creo, o sea, de verdad no lo creo. De verdad, de verdad. No, yo tampoco creo, no lo creo. Y sí hay algo, hay un par de cosas que voy a decir sobre tu trabajo que me parece que me parece que lo voy a... voy a sacar las discusiones de ahí, me parece que hay mucha ingenuidad, mucha emoción y nostalgia en la imagen en sí misma y no me parece para nada un discurso político y mucho menos violento, ¿no? Y de hecho, claro, la obra como más cuestionable es como la de la... la del Virgen, la de la Virgen del Cerro porque se ha cuestionado mucho que has enterrado a alguien para sacarla en la foto, pero yo me pregunto si realmente necesitabas enterrarla. Por un lado y por otro lado me ha parecido que la política correcta, lo políticamente correcto de la cultura internacional hoy en día está mirándole siempre como lo... No pasa nada. Y esa foto de la de la Virgen enterrada es la que... Eso hablábamos el otro día, te acuerdas, la que menos ha llamado la atención afuera y esa solo se entiende en Bolivia. Claro, a partir de un contexto. Ajá. Es muy rara la persona que capta el ícono y también como la idea de enterrar a una mujer, o sea, de enterrar a una mujer de pollera. O sea, creo que lo he dejado escuchar. ¿Me oye? Sí, sí, sí. Ah, ya va. Y pues eso, o sea, de hecho, me parece súper interesante lo que decía, o sea, como un acto de... Voy a quitarme esto que no oigo nada. El acto de enterrar a una chulita es un acto performático que al final ha sido registrado de una manera estética y de una manera narrativa también. Porque con este trabajo no solo se plantea imágenes, es que eso es lo que estás pasando, dorrada contigo, como que estás a partir de cada una teniendo un tratamiento y una aproximación como lectora a partir de la teoría del arte en general, no independientemente, pero también este proyecto plantea unas imágenes en secuencia, narrativas, o sea, una detrás de otra. Y en ese sentido eso tiene todo que ver con la teoría del arte y con la historia, con la teoría de la fotografía y con la historia de la fotografía. que no hago imágenes sueltas. Entonces, son dos áreas diferentes, la fotografía no está vinculada, sí está, por supuesto, vinculada. Está vinculada. Yo siempre he tenido problemas porque el mercado del arte en Bolivia siempre es como un poco tímido en relación a la fotografía. La fotografía como que ha encontrado la manera internacionalmente de construir su propio circuito, que no solamente tiene la fotografía de galería o de exhibición o artística, vamos a definirla, pero también hay otras áreas de la fotografía que la separan completamente de la práctica de arte, de cubo banco, vamos a decir. Entonces, y esa siempre es como una discusión que no sé si se ha resuelto en el mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Se ha resuelto la tensión que hay entre el cubo blanco y la fotografía? ¿Está resuelta? ¿El mercado la recibe con los brazos abiertos? ¿Las fotografías llegan a costar tanto como las obras, digamos, originales, manuales? Sí, una obra de Sugimoto. Se han vendido increíblemente. O sea, una obra de Sugimoto, una fotografía, que es una copia, vamos a decirle, pero vamos a decir una, cuesta 300 mil dólares, ¿no? Y sí, solo, solo, solo se tiene que repensar mucho, o sea, en Bolivia en específico, esto. Tienes que, tienes que como deconstruir la idea como del registro de lo real o de la testimonialidad o de la reproductibilidad. Eso, eso hace mucho tiempo se rompió en otros lugares y contextos, ¿no? Pero todavía tienes herida, bueno, a ver, el coleccionista boliviano, vamos a decir, y la misma institución, pues, del arte, respecto a la fotografía. En Bolivia, yo afuera no veo que sea tan heavy. Sí que hay una pecera fotográfica como en la que podrías nadar y solo quedarte en la pecera fotográfica. y una pecera de arte contemporáneo en la que podrías quedarte solamente, o sea, como jugar al artista que hace imágenes con la cámara, ¿no? Me explico que hay un montón de esos también. O hay el... ¿Qué pasó? Algo pasó, ¿no? Bueno, y ahí eso, ¿no? Pero yo he visto a mucha gente como que nadar en las dos peceras. O sea, nadar en los peceras y nadar muy bien en las dos peceras. Eso significa vender, estar en colecciones, pero también hacer fotolibros, que eso es algo muy del... de la pecera fotográfica. O la idea de secuenciar o editar, estas cosas son más de la pecera fotográfica, vamos a decir, ¿no? O tanto del arte contemporáneo porque concibe la imagen como una sola pieza de arte y una obra, ¿no? Que se tiene que vender una sola, la original, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que la... Yo creo que parte de lo que va a definir la relación misma, creo que Sujimoto es un buen ejemplo, es la aproximación conceptual que él tiene con su trabajo, ¿no? Entonces, se lo pueden se lo puede... El trabajo de Sujimoto como el de otros, como el del mismo Cláudio Maldesari, se pueden mirar desde una práctica y eso me parece de lo más interesante, ¿no? O sea, lo que me voy es que es... Se puede hacer fotografía conceptual y eso mismo va a vincular las dos prácticas. Ahí está. Claro. Pero eso lo hacía hace mucho tiempo Man Ray, pues, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto. Y ahora... Y ahora no sé... Yo, por ejemplo, no sé si Leslie creo que ya me ha apoderado de tu micrófono. No sé si quieres decir algo. Yo... Para terminar voy a decir una sola pregunta. Ahorita estás viviendo en España. ¿Qué crees del arte de las fotografías bolivianas o de los fotógrafos bolivianos? ¿Qué crees que debería suceder? Yo creo que la escena fotográfica contemporánea boliviana está en un buen momento. Y... Y nada. O sea, trabajos como el de Marisol Méndez o del Daniel Mebarek del Ignacio Prudencio que esos nombres puntuales me parecen realmente como que están teniendo un trabajo como a partir de la teoría y la historia del arte la historia fotográfica muy bien. O sea, muy bien. Y en la pecera fotográfica se están moviendo se están metiendo se están ahí abriendo espacio afuera. Evidentemente porque pecera fotográfica no hay en Bolivia. No existe. O sea, fotográfica contemporánea porque evidentemente habrá el nicho de los documentales, de los que hacen fotos para el periódico, de los que ganan premios de prensa y tal, ¿no? Pero fotografía contemporánea no hay en la pecera. No hay. O sea, de hecho, es un superespacio este como de organismos vivos. De organismos vivos porque porque trata de ser un espacio para la fotografía contemporánea. Y en ese sentido, bien. Yo creo que vamos por buen camino. Hay que trabajar nomás muchísimo ya en gestión y en producción. Sí, sí. Y ahí es donde tiene un poco la fotografía, bueno, esta práctica fotográfica, ¿no? Ahí es donde tiene, digamos, un camino en común que viene del arte y de las escuelas de arte, que es justamente aproximarse a las obras con investigación, con referentes, con planificación, con bocetos. esta es también otra cosa que la diferencia, ¿no? De los documentales, del fotoperiodismo o la fotografía de calle, por ejemplo, de esta cosa tan espontánea, lo cual es divertida, pero no es tan formal, no es tan seria, al menos de lo que queremos construir con organismos vivos y con kioscos, ojalá, y así en Bolivia, como construir estas nuevas prácticas, ¿no? Como que formalizarlas también, ¿no? Ver desde dónde se trabajan, hay que leer mucha teoría, hay que leer mucho, hay que mirar mucho, hay que analizar mucho, hay que saber de la historia también del propio medio, o sea, como han visto, la fotografía tiene su propia historia, tiene su propia crisis, tiene su propia teoría, ¿no? De hecho, tiene momentos súper interesantes en los que la fotografía como capitanea como la modernización del mismo arte, de la misma, o sea, el mismo manifiesto surrealista, el manifiesto de Adá, tenían toda relación con la historia y el momento fotográfico en el que se estaba viviendo, así que, nada, pues como, no, no es un medio para ningunear por su mecanicidad o por su reproductibilidad, eso es, pues uno pasa con, no sé, con el cine, con, con muchas cosas que, que es como, como, como chistoso, ¿no? Como que, que se ningunea la fotografía en muchos, en muchos espacios de la pecera del arte contemporáneo, ¿no? Ajá, como en Bolivia. Como en Bolivia. Nada, la idea es cambiar eso, ¿no? Fotógrafo. Ajá, sí, y eso hablábamos el otro día, o sea, del fotógrafo, ¿no? Claro, no, despegarnos de esa cosa del, del, del fotógrafo destinado al, al instante preciso, ¿no? Esa cosa tan romántica y, bueno, eso es viejo, eso es premoderno, pues es, fatal. O sea, la fotografía es claro. Ahorita, le estás rechinando los oídos, ¿por qué? Porque él, la pintura, la pintura, la pintura, no, no, ya vivimos con otro tiempo, ya. Sí, no, no, y eso tienes razón, River, o sea, y no es casualidad que fotógrafos jóvenes como vos, la Marisol, el Daniel Mebarek, que no lo conozco personalmente, pero, pero son, lamentablemente, gente que se ha formado, pues, afuera, ¿no? Y eso es lo triste de Bolivia que, inclusive para el arte contemporáneo, que no hayan escuelas especializadas, ¿no? Y, justamente algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? En las escuelas también, aquí en Bolivia. Sí, pues, de ahí todo se decanta, de la educación, niña. Así que, nada, eso, creo que, no sé si hay preguntas en Facebook, o hay alguien que quiera comentar algo, ahorita es el momento, pero, creo que ya podemos. No creo que no hubiera durado tanto, hasta aquí, ya. Eduardo Rivera, sí, ha comentado, ha puesto muy bien a la selección, yo podría quedarme tres horas más viendo estas imágenes, y nada, por River, agradecerte por haberte tomado el tiempo de hacer tu presentación, realmente es inspirador, yo siempre defiendo la historia, es siempre importante saber la historia de lo que sea que estemos practicando, ¿no? De la pintura, de la fotografía, de lo que sea, la historia nos ayuda como a entender lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a llegar a pasar, ¿no? Claro, es que, es que luego vienen cosas, o sea, como, todo, todo sucedió por algo, y la historia es, ese es el, es el, es el registro de eso, y todos los movimientos artísticos, los movimientos fotográficos, sucedieron por algo, o sea, y, y si no, solo hace falta ver el periodo entre guerras, y todo lo que cambió el arte, y todo lo que cambió la fotografía, en ese, en ese lapso tan corto de años, ¿no? Cambió así como si se hubieran ido a Marte, y vuelto, y, y todo, se replanteó muchísimo, pero sí, está bueno abrir esta conversación, de, que es momento de que la fotografía contemporánea se encuentre con el arte contemporáneo, y se respeten, y conviven, pero yo no creo que haya, yo no estoy de acuerdo, yo en realidad creo que son una sola cosa, y que hay que dejarlas de mirar desde lugares distintos, creo que ese es el problema, ya, o sea, creo que, es que es un problema, a mí me parece un poco una alienación, este, agarrar la, la fotografía y decir, a este, esta se inventó con fines enteramente comerciales, entonces hay que arrinconarla, hay que construir su propio circuito, me parece un error grave, y me parece que Bolivia sufre gravemente, de un enseguecimiento sobre la práctica fotográfica, desde ahí, es que la fotografía tiene eso por rada, o sea, no puede ser, o sea, y también eso es de la fotografía, también están en los celulares, o sea, hay distintos usos, prácticas, y reflexiones, en torno a, al aparato, o sea, al aparato cámara, yo no lo compro, porque si no, estarías legitimizando a gente, simplemente, por, por su forma, o sea, por usar una cámara, por una, claro, por usar un medio, que es, que es accesible a todo el mundo, y que de repente, te plantea, visualmente, tú lo estás leyendo, desde el arte contemporáneo, porque si lo lees, desde la historia, es muy diferente, porque si lo lees, desde la antropología, es muy diferente, y tú solo porque lo estás leyendo, desde el arte contemporáneo, estarías legitimizando eso, ¿me explico? Y eso está, eso es peligroso, es resbaladizo eso, porque gente muy casual, puede llegar, a, como, a no saber qué decir, frente a un, a un, a una confrontación, de lo que realmente está, de, versa su obra, ¿no? Y yo creo que ahí, es muy peligroso, para el artista, más que para la institución, del arte. De acuerdo. Eso. Entonces, bueno, yo creo que, nos podríamos quedar mil horas, es, super interesante, pero, creo que ya podemos ir cerrando, nada, River, gracias, gracias, Rada, también, por tus preguntas, igual, de nuevo, por el espacio, a kiosco, por, empezar a construir esto, ¿no? Empezar a construir, empezar a hablar, empezar a mostrar distintas prácticas, y, nada, y, eso. Ánimo, ánimo, que saldremos de esto. Ya, eso, y, ¿quieres decir algo más, River? No, nada más, que, que tal vez estaba un poco disperso, pero, es que tenía que dar data, no quería hablar solo de mi trabajo, ya está. Vamos a estar bien. Dale chicos, muchas gracias, gracias por todo.